Y llegaron los Derbys 17 Gózala Esto es para ti, José Cherokee Para que la bailes, para que la goces Esta rica cumbia, yo te canto yo Si tú estás muy triste, esto es para ti Te alegra la vida, cumbia colibrí Gózala, sonidero Y como la toca, Oscarín Suena ese tambor Y un saludo para el Estado de México Tlaxcala, Puebla e Hidalgo Y la Unión Americana ¡Jepa! ¡Jepa! Para que la bailes, para que la goces Esta rica cumbia, yo te canto yo Si tú estás muy triste, esto es para ti Te alegra la vida, cumbia colibrí Y seguimos gozando con mucho sabor Para que la bailes, para que la goces Esta rica cumbia, yo te canto yo Si tú estás muy triste, esto es para ti Te alegra la vida, cumbia colibrí Te alegra la vida, cumbia colibrí Y seguimos de la vida, cumbia colibrí